A lo largo del tiempo vas a dominar la técnica de autoexploración que hayas escogido y vas a conocer a la perfección tus glándulas mamarias, vas a saber que hay ciertas bolitas o ciertas cosas que son parte de tu glándula mamaria y que no tienen ningún problema. Cuando acudir con un especialista, cuando tú detectes que hay algo que normalmente no estaba en tu glándula mamaria, algo nuevo, algo de consistencia dura, algo que duela o que molesta mucho, ese es el mejor momento para acudir a buscar una opinión profesional.